En toda la temporada, han marcado en prácticamente todos los partidos y tienen dos jugadoras por encima de los 10 goles. Sevic con 13, que no está hoy, y Tüeten, que es una de las capitanas, dorsal número 10, con 12. Luego hay 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas que están por encima de los 5 goles también. Por lo tanto, muy pero que muy repartidos. Arantxa dirás, claro, la Liga en Noruega, la Top Serien, que la denominan allí. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque es un equipo al que le gusta jugar, que normalmente en su Liga juegan 3-4-1-2 y que generalmente son ofensivas. Han dejado en el camino al Celtic de Glasgow. Sí, después de un partido interminable, que se fue a los penaltis y que además... En el estadio Alfredo Di Stéfano, la primera bola la quiere jugar el Bolerengas. Y plantear un partido inteligente. El primer envío por la parte derecha de Atenea del Castillo, el remate de primeras de Sinebrun. Una profunda para Atenea del Castillo, no parece haber fuera de juego el centro. Se envenena, se envenena, la primera para el gol. Gol, 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 gol. Atenea del Castillo aparece por banda, coge la espalda, pone el centro. Se envenena, se envenena. Lo comentábamos al principio que al Real Madrid le gusta la fiesta desde bien temprano. Minuto 4, Claudia Zornoza aparece. Ha sido en el 3, así que 3 para el 4, no subamos otro número. A la frontal, 2 al rechace, ahí está. El envío templado buscando la zona de segundo palo. Para intentar sumar más goles y, como decíamos, tener una temporada. Por aquí o por allá le intenta hacer el lío a Pettersen. Dentro Atenea del Castillo, termina la jugada, golpea con la zurda. Daba la sensación de que podía haber tocado en una... Imagino que para buscar alguna contra o aguantar balones. Buen balón, por cierto, para Atenea del Castillo, que controla dentro del área. La envía por encima del área. Por dentro la pared es buena. Teresa que se apoya de nuevo en la cafetera. Ahí viene Linda, que viene Linda, que viene Linda. El centro ha llegado a tocar la guardameta con la doble manopla mandando. Pettersen acepta el reto. Quiere poner el centro. Giannis, bueno, es bueno, es bueno. Mete la puntera. Cuidado el rechace, Atenea. Moviendo de lado a lado, Olga Carmona va a encarar a Ilintenebo. El centro de Olga. Ha habido algo en el área. Intentando buscar... Una grieta, sí, hay una futbolista atendida en el rectángulo del juego. Brun se queja de... La mata, la duerme, la pincha. En la derecha jugando Giannis. Va por el centro con la puntera. Se envenenaba esa bola. Estuvo atenta Tompkins. A Lovenius. Bueno, Lovenius, o como nos han dicho, Lovenius, ¿no? Para ser... La oficina que anima a su equipo. Bueno, para Atenea. Preparando ya el centro. Ha llegado. Gracias a nuestros compañeros de realización. Cuidado con ese envío. Cuidado, cuidado. Se la puede quedar dentro del área. El remate. La parada de Misa y gol. La parada de Misa no puede evitar el gol del volerenga marca Felicia Rojic. Y para Zornoza. Zornoza por dentro. Ahí está Linda Caicedo que la esconde con la espuela. Se puede meter en el área. Le ganó. La plantada busca soluciones para volver a ponerse por delante. El centro de Zornoza la gana por arriba Toledo. Lanzamiento de Tere. La va a poner con fuerza. Zona de remate. La temporada en la otra portería. En el de Estefano. El centro de Zornoza. Templadito. El cuero le cae de nuevo al Real Madrid. Ollane que va a practicar el centro desde la diestra. Mete. Fíjate todas las jugadoras que hay. El envío de Tere. Le rechate. Sanito. ¡El remate! ¡Qué pena! A punto ha estado de llegar el segundo del Real Madrid. La caza. Gol es sin Ebrun. La pega. Resolver la situación. Enviando el balón hacia atrás. Tere que la pone con rosca. Es buena, es buena, es buena. Mételos. En condiciones por si se las repite. Qué bien Linda. Qué bien Linda. El envío atrás con la zurda. Saque de esquina. Se cruzó. Sí, lo sabemos. El centro de Atenea. Llega a tocar Catelín Sousa. Tiene que despejar la bola desde ahí. El volerenga. Extraordinario fichaje. Ollane. Cuidado con el control. Que ha llegado el OV News. Tiene que salir. Ahí Fielde. A presionar. Linda Caicedo. A punto estuvo de perderla. Linda Caicedo. Cambio de ritmo. Todo esto dentro del área. Costado zurda. Saque del Real Madrid. La pone. Cuidado. Disputándose las habichuelas. Cuidado que se la lleva. Mano a mano con Misa. La quiere poner por encima. La parada de Misa. A punto a estado de llegar. El segundo gol del vol. Sandy por dentro. Linda Caicedo. Peligro. 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 Para donde la guardameta. Se abrió camino la cafetera. Golpeo con el empeine. Tiene que lucirse. Sonreír para la foto. Todo bien en la carrera. Menos mal. Lovenius. El centro con Rosca. ¡Qué bueno! 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 Gol, 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 gol! Si el balón no llega por abajo. Si las ocasiones no se suceden. Ya sabemos que por alto el Real Madrid tiene a Atenea. Que la rompe. Empeine. La pelota queda suelta. La puede meter Toletti para el gol. La ha sacado con la tripa debajo del larguero sobre la línea. El descanso. Tengo la sensación de que la primera parte va a morir aquí. En este minuto 46 y 16 segundos de la primera parte. Nos marchamos al descansa en el estadio Alfredo Di Stéfano. Arranca la segunda parte. Tenemos 40. Ese cabezazo perfecto de Rocío. Y por cierto que Toril mueve ficha. Centro de Tere desde la esquina. Se prepara la gallega. Zona de primer palo. El remate de Sandy Toletti. Cuero para Tere. Tere por dentro. Es buena, es buena, es buena. Toletti. La pega a Toletti. Se ha tirado con trodo. Mijael a Kovacs. Pide córner. Será saqué de esquina. Aplaude. Lafra. Bueno. Olga dentro del área. Pelota a la frontal. La puede pegar Caterin. Se la pega con la zurda. La pega, la pega, la pega. Olga. Ahí está la futbolista que ha marcado los dos goles más importantes de la historia de España. Yane. La pone con rosca. El bueno de envío. Vaya golpetazo. La ha tenido que parar la jugada. La guarda meta. Vaya golpetazo. Cambio de ritmo. Qué fácil se marcha la cafetera. Va a poner el centro. A las más. Que viene el off news. Le va a tirar la porra a Caterin. Viene el off news. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Puede gozar de alguna ocasión. Ahora ya se echan arriba y... Y olvida. Portería. La pone por encima. El control orientado de Atenea. Que ya pisa área. La pone el centro. Es bueno. Ese tercer tanto. El balón con la puntera. A punto. La guarda meta. Tomkins todavía peligro. La pelota queda viva. Está muerta. La ha pegado Teresa Belleira buscando la escuadra contraria. Arrancan. Primero el centro. Mete los puños. Linda Caicedo la mata. Linda. Pégale, 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 pégale. 23 años con 4 meses. Ojo el envío frontal del área. Tere para Ivana. Y si se atreve Ivana. Y si se atreve. Y si se atreve el remate de Ivana. Lo que pedíamos, ¿no? A la portería. Buscar tiros desde fuera. Yo creo que el planteamiento en Oslo tiene que ser muy diferente a lo que hemos visto ahora. A vueltas con el tercero. Lo intentamos. Atenea que se marcha. Atenea que se va a meter. Linda mete la bola para Sinebrun. Kathleen Souza que se la queda. Se la queda en la melé. Llegó a tirar a portería con la puntera. Linda Caicedo va a poner el centro con Rosca. El remate de Naomi Feller. Se impone por arriba. Será saque de portería para el bole. El balón por dentro. Control con la rodilla de Sinebrun. La puede romper. La puede romper. Por encima del larguero. Cuatro alrededor de Sinebrun. Cuatro futbolistas en cuanto. Y me parece también raso que se han quitado ya. Es buena. Es buena. Es buena. Control con el pecho. La pelota a la madera. Rebotó en el travesaño. Control con el pecho. Peligro todavía. Roba Feller. Linda Caicedo la pega hacia la portería. Toca con la izquierda. Apertura para Olga que también ataca. Es un puñal. La pone Olga. Centro chut. Más bien chut. Directamente fuera. Sofí. Sofí que va a encarar a Tenebo. Le enseña la bicicleta. Va a poner el centro al suelo. Tenebo. Tengo la sensación de que se ha salido con la suya. La futbolista noruega del Bolerenga. La futbolista noruega del pecho.